Y continuando con el anime de las 100 novias que te quieren mucho mucho, después de darnos cuenta de que la mamá de Hikari quiere con el Rentaro, podemos ver a una Hikari llorando, secándose las lágrimas y tomando una penosa decisión. Pero regresando con el Rentaro y la MILF, Karane aún sigue procesando lo que acaba de suceder. Por otro lado el Rentaro también está conmovido por las palabras y obviamente Karane le pide que deje de verla de esa manera. Estamos hablando de la mamá de su novia, debería tener un poco de consideración. Simplemente no puede suceder algo así. Al escuchar estas palabras la mamá de Hikari comienza a recorporarse y le dice que olvide lo que acaba de decir. Porque en realidad era una broma, sí, una broma de mamá. Pero poniéndonos serios otra vez, la mamá le dice a Rentaro que ni mais piensa aceptar la relación que tiene con su hija. Y Rentaro le dice que también no se piensa rendir hasta que Hikari sea libre de andar con él. Y antes de continuar te invito a que te suscribas, le des like, estoy muy cerca de llegar a mi meta de los 6200 suscriptores. Ojalá lleguemos a los 7000 antes de que se acabe el año, aunque lo veo difícil. Ahora sí, continuemos con el episodio. Después de todo le juro que la iba a hacer feliz. En eso comienza un combate entre madre y novio. Al ver que el vato simplemente no reconoce que no la va a armar, decide sacar una máquina detectora de mentiras. Rentaro no cree en las palabras de su futura suegra, así que le dice que quiere probarla para saber si lo que dice es verdad. Y como chingados no ponen a la pobrecita de la Karane para probarla. Obviamente esta se dice que no lo hace por el Rentaro ni nada de eso. Y como chingados no la primera pregunta para saber si la máquina funciona es preguntarle el tamaño de su bra. La Karane obviamente se encabrona y le pregunta que qué clase de pregunta es esta. Pero la Mils dice que pues tienen que checar algo que se pueda ver a simple vista. Entonces, que hija de pu... Esta le dice que es B tirándole a C. Pero la máquina dice que es mentira. Y pues no tiene de otra más que decir que es una A tirándole a la B. No tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo. Pero resulta que es verdad. La siguiente pregunta es saber si de verdad quiere al Rentaro. Obviamente Karane le dice que qué clase de pregunta es esa. Pero para la Mils es una pregunta bastante normal. Después de todo son pareja. ¿Por qué grita tanto? Pero Rentaro le dice que ella es una Sundere. Por eso siempre reacciona de esa manera. Y eso es lo que le hace ser tan linda. Aunque para la Mils esas cosas no le importan. Al final Karane admite que quiere a Rentaro. Pero la máquina dice que eso es falso. Pegándole un tremendo golpe al pobrecito del Rentaro. Esta le dice que por favor no se crean las palabras que dice esta máquina fea. Pero también recuerda que si no es 100% sincera. La máquina detectará que está mintiendo. Así que le dice que lo quiere mucho. Después le vuelve a decir que lo quiere mucho mucho. Hasta el final que le dice que lo quiere mucho mucho mucho. Como el título de la obra pues. Y pues la máquina admite que está diciendo la verdad. Al saber que la máquina de verdad funciona. La mamá de Hikari le dice que B una vez se siente. Para saber qué es lo que de verdad siente por su hija. Y después de aventarse un discurso todo meloso de lo mucho que quiere a Hikari. Tanto que hasta la mamá le dio un poco de náuseas. Esta no puede creer que alguien que anda con 5 chicas a la vez pueda ser tan fiel a su hija. ¿Sería mala idea decirle que por culpa de Kamisama este güey tiene que proteger a 100 novias? Digo quizás entienda y por eso no tiene otra alternativa al Rentaro. Bueno en ese momento comenzaron a romper la cuarta pared. Hablando sobre los créditos y el ending que va a ser especial. En eso va corriendo un NPC bien angustiado. Ya que parece que Hikari quiere cometer una pendejada. Al escuchar lo que está intentando hacer la Hikari. Todo el mundo se pone en pánico. Aunque aprovecha a Karane para atrapar a la Milf. Mientras le pide al Rentaro que vaya corriendo. Para que no vaya a hacer alguna locura a Hikari. Este no sabe qué hacer al principio. Pero al ver la determinación de su waifu. Este sale corriendo. La Milf intenta detener al Rentaro. Pero Karane la detiene. Y le dice que se quede quietecita. Obviamente la Milf no quiere. Sabe que su hija está en peligro. Y tiene que ir a protegerla. Que no subestime el poder de una madre. Pero Karane le dice que también le regresará esas mismas palabras. Diciéndole que no subestime las palabras de su mejor amiga. Y futura novia. Por otro lado Hikari. Le dice a sus mayordomos que ni se acerquen. A las afueras. Las demás novias le piden a Hikari. Que no hagan una estupidez. Todo eso mientras siguen fingiendo ser un gato. En eso podemos escuchar las palabras de Rentaro. El cual le pide a Hikari que se quite de la ventana. Y que venga con él. Es su oportunidad para poder escapar y huir juntos. Pero esta no quiere. Sabe que mientras ella siga con vida. Va a estar atada a lo que le ordene su madre. Y lo que menos quiere es hacerlo sufrir. Entonces Rentaro le dice que deje de hacer lo que está haciendo. Simplemente no podría aceptar vivir si no está con ella. No importa como tengan que vivir. Si los dos están juntos siempre van a ser felices. Hikari dice que lo que está diciendo es algo bastante injusto. Pero Rentaro le dice que si de verdad lo quiere. Por favor que se quede a su lado hasta el final de sus vidas. Para Hikari todo lo que le dice es bastante injusto. Pero al final acepta que ella también ama a Rentaro. En eso la pobrecita comienza a tambalearse. Al relajarse comienza a sentir miedo. Y esto es malo en verdad. En eso Hikari da un paso en falso. Y esta comienza a caer. Afortunadamente Rentaro logra sostenerla. Desafortunadamente esta es demasiado pesada. Y poco a poco Rentaro comienza a caer con ella. Todo eso mientras la MILF y Karane intentan detenerlos. Ya en la caída por alguna razón le da suficiente tiempo para poder abrazarla. E impulsarse para poder dirigirse hacia la piscina. Al ver que sus amigos pueden estar en peligro. Tanto la loli farmacéutica. Shizuka y Nano se avientan a rescatarlo. Shizuka tú no sabes nadar. Afortunadamente. Tanto Rentaro como Hikari se encuentran con bien. Menos la pobre de Shizuka. De las cuales están haciendo RCP. Rentaro abraza a Hikari. Y le dice que qué bueno que esté bien. Todo eso mientras se le salen las lágrimas. En eso va llegando la MILF. A ver cómo está su retoño. Al verla que está bien. Esta simplemente se tira al suelo. Mientras Karane se le acerca a Hikari. Y le termina dando tremendo cachetado. Mientras esta comienza a llorar. Y le dice que es una tonta. Al final las dos terminan llorando al lado de Rentaro. Obviamente las demás novias. Solamente pueden ver esta escena tan conmovedora. Me encanta como Shizuka calla. A la loli farmacéutica. Diciéndole no la arruines el momento por favor. Por otro lado la MILF queda impactada. Por lo que hizo Rentaro. Si este no hubiera podido hacer ese impulso. Para aventarse a la piscina. Él también hubiera salido dañado. Y este le dice que ya se lo dijo. Hará lo que tenga que hacer. Para ser feliz a Hikari. Todo eso mientras recuerda. Todas las palabras que le dijo Rentaro. Esta finalmente acepta. Que los sentimientos de Rentaro. Son genuinos. Y se inclina muy japonesmente. Para rogarle que cuide de su hija. Este se da cuenta que todo lo que hizo. Fue para proteger a su pequeña. Y por lo tanto jura que la hará feliz. Este se acerca. Y toma las manos de la MILF. Para decirle que también quiere hacerla feliz a ella. Obviamente la señora se queda con cara de ¿Qué? Y Rentaro le dice que quiere darle la vida que esperaba tener. Y hacerla muy feliz. La señora se pone toda colorada. Y le dice que si acaso es la respuesta de la declaración de la vez pasada. Obviamente salta Hikari y Karane para ver esta chingadera. Y pues si se acaba de ir a la mierda el anime otra vez. Todo el suspenso. Todo el drama. Se acaba de ir a la chingada para tener ahora una nueva miembro en el arena. Y pues como chingados no ahora pasamos a esa escena de baño. Que obviamente será censurada. Pero va a haber opaís ¿Ok? Y si quieren ver mejor este pues el manga. Porque chingados este tipo de cosas. Bueno al final la pobre de Karane al ver la rivalidad que existe. Prefiere salir corriendo. Al final entra a una habitación y se topa con que el Rentaro estaba adentro. Este se queda impactado porque casi ni tardó. Y inmediatamente después comienza a ver la pancita de la wife. Este se sorprende porque se sonrojó tanto simplemente por verle el abdomen. Pero comienza a recordar que hace algunos momentos este estaba bien acomodado para sentir la ricura. Y como venganza pues esta va a ser lo mismo. Así que tira al Rentaro en la cama y se pone en la panza del Rentaro. Y le dice que a poco no tiene vergüenza. Pero para el Rentaro es casi una bendición. Cuando pareciera que las cosas van a escalar un poquito más arriba. Aparece la loli farmacéutica y arruina el momento. Al final los otros dos güeyes solamente pudieron fingir que estaban haciendo ejercicio. Y bueno ya es momento de la pijamada. Algo que deja sorprendidas a las novias. Pues resulta que la mamá tiene un guardarropa repleto de pijamas. Y valiéndole madre que estuviera el Rentaro presente. Comienza a desvestir y vestir a las waifus. Y se las presenta. Algo que hace emocionar tanto al Rentaro como a su nueva waifu. Pero principalmente Shizuka y la loli farmacéutica. Las cuales al escuchar las bonitas palabras que le dedica el Rentaro. Se acercan para darle un besito. Y la mamá también quería uno. Tal tamaño de ricura también afectó a la pobre mamá. Y esta tiene que ir a tomar un vaso de agua. Y el Rentaro se ofrece para acompañarla. Estos dos iban bastante juntos. Mientras la Milf dice que ya no está a edad para este tipo de emociones. Señora tiene 29. Eso no es estar viejo. Quedó claro verdad. La pobre de Jajari. Jajari. Le dice a Rentaro que ya no puede contenerse más. Y le pide que vayan a la habitación. Joder. Primero Bokuyaba y ahora esto. Puro bye. Y con esto terminamos el episodio. Y si les gustó por favor suscríbanse. Denle like. Y nos vemos en la próxima.